¡Choripán! ¡Choripán! No quisiera que te pongas a llorar, no quisiera que te vengas en la masa, no quisiera que te vienes en mi casa. Mejor, mejor, tomártelo con tu corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!